Bueno, hay mucho follón en las zanjas de Madrid, hoy se inaugura, se pueden enciender las luces y tal y cual, o sea que... Cándido. ¿Eh? Cándido es el encargado de... Cándido, perdón. ¡Ay, qué susto! Es que por un momento ya han tomado hasta las luces de Navidad, Cándido. He estado por un momento y dice, espera, voy a decirle a Raúl Vila que lo saquemos en libertad. Cándido, con de Pumpido, roba las luces de Navidad. Adiós nacimiento. Y está el mundo diciendo, malo, malo. Cándido el malo ha robado al niño, el buey, la mula. Y no, es otro. ¿Y cómo se llama? Vamos a llamarlo... No, 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 no. Cándido no, Cándido no es. Estaba yo pensando en los huevos rotos de Lucio. Lucio, es que... Pero yo estaba pensando no en Cándido con de Pumpido, sino en Cándido. Y estaba pensando en Cándido, el gran Cándido segoviano. Un buen mesonero mayor del reino. No, pues Lucio se lo ha encargado de encender el alumbrado de Madrid. Muy bien. En homenaje a los restauradores, claro que sí. Es una buena idea que ha tenido el alcalde, ¿eh? Sí, señor, ¿no? Cuando tiene alguna buena idea, aunque sea del Barça... Porque si hay alguien que representa a Madrid, ese es Lucio. Sí, y además lo pasó muy mal cuando el virus tal ha sobrevivido. Nos alegramos mucho. Pues ánimo, Lucio, a estrellar la ruina. El único sitio donde hay muchas reservas para cenar y eso en Navidad es Madrid. Como de costumbre. O sea, es la única economía que sigue adelante y están bastante contentos con las reservas ya... Muchísimas. Es muy difícil. Ya no hay. Bueno, pues es fundamental. Y lo comentaba anteriormente con Isabel González, el problema que se están encontrando los restauradores para encontrar personal formado, personal que pueda hacer un buen servicio de mesa, que pueda hacer un buen servicio en una coctelería. A partir de la pandemia muchísimos trabajadores de la hostelería dejaron el trabajo, se formaron o se fueron a otro tipo de trabajos y la verdad es que se están encontrando, no solamente en Madrid, en prácticamente todas las comunidades autónomas. En las últimas fiestas del Pilar en Zaragoza, Federico, los hosteleros se han encontrado con verdaderos problemas para encontrar personal para los días de fiesta. Claro, porque es que los demás días no hacen falta. Y es que ahora la inmigración lo está absorbiendo mucho el cuidado de personas mayores. La inmigración latina, que antes iba a hostelería, primero construcción, después hostelería, ahora va prácticamente toda al cuidado de personas mayores y mujeres, muchísimas mujeres, más que hombres. Y hay, por cierto, otra buena idea que la alabamos ayer, pero para una cosa que hace bueno a Judas hay que alabarlo también. De hecho, antes de traicionar a nuestro señor Jesucristo, Judas era bueno. Sí, es verdad, sí. Bueno, pues es lo de Madrid Acompaña. Qué buena idea, como los voluntarios, acompañando a la gente mayor, sobre todo en estas fechas, para comprar, para salir, para ir al teatro o al cine, o simplemente para ver las luces, pero claro, que estás delicado, tiene que venir alguien, te acompaña, oye, que te arregla el día, te da una moral, y encima es gratis. Eso no hay que pagarlo. Sí, sí, sí. Y mucha gente joven, es que la gente joven, por una parte es muy ingenua, pero por otra parte, esa ingenuidad de estar todo el día con el móvil y el tal, también es buena, porque es muy infantil, le gusta hacer el bien, y lo que más necesitan hacer el bien son los mayores, sobre todo en Navidad, ¿no? Claro. Bueno, pues antes de que se me olvide, ¿crees? Nos vamos a las clínicas, ¿crees, Federico? Si te parece, vamos a, digamos que ponernos a punto para estas Navidades, vamos a regenerarnos, vamos a regenerar los tejidos de nuestra rodilla, de las caderas, del hombro, vamos a evitar, sobre todo, pasar por un quirófano. Y antes de empapuzarse, saber si hay algún tipo de intolerancia, que a veces son nuevas, alergias nuevas, que a lo largo de la vida moderna se desarrollan. Bueno, y esto te cambia la vida, ¿eh? El test de genética nutricional te cambia la vida, porque, oye, tú puedes haber acompañado toda tu vida con un dolor de barriga, de tripa, de estómago, ¿verdad? Sí, es que yo dijero mal, y resulta que tienes una alergia. Efectivamente, o una intolerancia. Bueno, pues en las clínicas, ¿crees, también te pueden solucionar este problema? Vamos a dar al teléfono, 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, esperemos que ni tonto, ni tonta, ni tonte se consideren insultos. Tengo aquí, Santiago González, buenos días. Buenos días, querido Federico, y la compañía. No, 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 aquí no se trata de insultos. Se hace solo con ánimo definitorio. Exactamente, pero aparte, cuando llaman a asesina a Ayuso, eso no es un insulto personal, como dice hoy el... No es un insulto machista, como dice hoy el país, el país que es la máquina de corrupción mayor que hay en España. Pues no, lamento contradecirte, Federico, pero es que si partimos de la base de que las de derechas no son personas, ¿cómo se va a tratar de un insulto personal? Hay una contradicción en los propios términos. Sí, señor, además para las señoritas estas de pan pringado de la izquierda, las mujeres de derecha son lo peor, lo que más odian. Lo peor, lo peor. Lo peor. Bien, pues vamos a ello. Cayetana Álvarez de Toledo se tiene que expresar por medio de tuits ante el silencio al que la tiene sometida su partido. Ayer colgó uno brevísimo para ponderar la intervención del diputado Navarro, Carlos García Adanero, que le recordó a un impávido Félix Bolaños lo que sus socios de EH Bildu habían hecho con la Guardia Civil, a quien ahora el gobierno de Sánchez y Bolaños expulsa de Navarra para pagar los votos de los vildutarras a los presupuestos. Volar cuarteles con niños... Por los partidos que le dejan tirado en Navarra. Exactamente, que no lo aceptan. Volar cuarteles con niños dentro. Se estaba refiriendo a Vic y Zaragoza. Pancartas trampa para asesinar guardias civiles. Hablaba de Juan Carlos Beiro en Leiza. Coches bomba contra autobuses llenos de guardias. Era la plaza de la República Dominicana. Cayetana ha comentado con elocuencia muy lacónica. Un parlamentario imprescindible. Un español ejemplar. Mientras, el representante de la gentuza gubernamental, Félix Bolaños, y muñidor del pacto, como muy bien acusó Danero, aguantaba poniendo caritas la andanada. Hay veces en que las cuentas de Twitter le llevan a uno a la perplejidad por no saber si estás ante una cuenta fake o ante una de verdad. Ayer se me dio el caso ante el tuit de John Méndez, que decía La retirada de la Guardia Civil de Navarra no es una cesión a Bildu, sino una armonización con Europa. En ningún país de la Unión Europea el tráfico es regulado por la Guardia Civil. Claro, claro. Lo que pasa es que Méndez debería tener cuidado, no vaya a ser que use su argumento para pedir la disolución de la Benemérita. Bueno, es que es a lo que van. Hay que decir que además la palabra armonización es lo que usan en China como sinónimo de represión. O sea, en China hace ya varios años empezó la armonización. La armonización, por ejemplo, las redes sociales, consiste en que como te salgas del carril de los elogios a Xi Jinping y a toda la banda de príncipes rojos, los hijos de la aristocracia comunista, entonces te armonizan. ¿Cómo te armonizan? Pierdes tu red, pierdes tu posibilidad, tu individualidad, tu carnet, digamos, con lo cual no puedes encontrar trabajo. Que esto es tremendo. Y por supuesto pierdes la posibilidad de expresarte porque allí Twitter, el Twitter chino, que será Chinotweet, y todas las redes, que son todas del Partido Comunista Chino, empezando por TikTok, que es propiedad del Partido Comunista Chino, lo digo para todos los que andan haciendo el payaso en TikTok, hasta Enrique Ponce y Anasoria, pues que sepan que todo lo de TikTok está almacenado en el Partido Comunista Chino, que es lo que va a llevar a que prohíban TikTok en Estados Unidos si la momia de Biden finalmente resucita. O sea que se dice pronto, armonización, significa represión. En fin. Aquí se hubieran impuestos. Varias almaspías, Pachi López, por ejemplo, y Escolar Junior, han protestado que se trata simplemente de un traspaso de la competencia del tráfico a la comunidad autónoma navarra. El mundo titulaba El gobierno cede ante Bildu, retira a la Guardia Civil de Navarra y blinda los presupuestos. Un Oscar Matute alborozado lo copiaba con tres signos de admiración. ¡Circulen! Bien, y ahora vamos al tema. La diputada de Vox, Carla Toscano, quiso humillar a Irene Montero tras los consejos de la ministra y su happy pandi de la tarta a los jueces para que estudien. Su único mérito académico es haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias. Fue un error por partida doble. Estratégico, porque dio a la inútil de igualdad la ocasión de blanquearse y salir del Congreso en lo or de multitud. Y también conceptual, ésta ni siquiera ha estudiado a fondo al expadre de sus hijos, cuyo fondo, por otra parte, no es más que la superficie. Fíjate lo poco, lo poco, Santi, que le hubiera costado si es que fueran a trabajar en lugar de lucirse en las redes sociales. Esto va a una generación. Antes me lo decía Dani Muñoz. Dice, bueno, es que viven para las redes sociales. Les da igual el parlamento, la política, les da igual. Están para lucirse en las redes con sus amiguitos. O sea, les da igual España la situación en que estamos. Hoy la sedición que es legalizar el golpe de Estado. ellos a hacer una frase para quedar bien con su colla. Y es verdad. Así es. Por lo demás, era inútil el esfuerzo de Carla. Todos sabemos por qué llegó a ministra Irene. Claro. Piensen ustedes que se hubiera quedado de novia de Sergio Pascual o de Juan Madelolmo. No digo más. ¿De qué va a llegar a ministra? Pero además, hay mucha hipocresía en esto. Hay que recordar sus pucheros cuando el portavoz del PP, Rafael Hernández, le dijo a Pablo Iglesias en la moción de censura que éste planteó a Rajoy en junio del 17. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero. Era la portavoz de Podemos entonces. la que defendió el derecho a ser presidente de su pareja. Sí, sí. Que usted, pero no diré yo esto porque no sé qué voy a provocar en esa relación. Bueno, pues la montó y con pucheros y oí lo que me ha dicho, oí lo que me ha dicho. Y ahí lo riqueaba. Ella que decía a la política se viene llorado. Llevado de caso. Salvo cuando tienes que fingir que lloras para tapar que estás soltando violadores. Exacto. Y en lugar de centrarse en la suelta de violadores, tiene que venir la señorita a quedar bien en las redes sociales con sus amiguitos. Es que de verdad, tenemos un derecho medio idiota. Recordemos lo que Pablo Iglesias dijo de Ana Botella. Una mujer sin preparación, cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Hombre, aquí se pasa Pablo Iglesias por todas partes. Esposa de los amigos de su marido, no creo yo. Y además tenía una oposición, cosa que jamás han tenido ni Pablo, ni Irene, ni toda esta patulera. Ella es funcionaria de carrera y por oposición. Claro. Bueno, uno de los apodos que aquí le hemos clavado a Irene arranca del día en que un majadero progre y periodista pero un perfecto imbécil le dijo en la tele tienes un coño como esta mesa de grande. Sí, señor. Y ella, entornando los ojitos, admitió es un piropo muy bonito. En fin, esto no se ha sido contemplada la nueva ley. Claro, porque esto ya no es mirada impúbica, esto es una alusión directa a una zona inguinal delicada. Pero no es un compañero de trabajo. Pues sí. Bueno, yo creo que sí, que este, creo que se llama peinado, ¿no? Era un ámbito laboral. Era un ámbito laboral. Peinado, sí. La SER está en lo mismo, está tres causas un compañero de trabajo. La SER trabaja para el gobierno. Bueno, pero sí, también afecta a las empresas que efectivamente son contratadas por el gobierno. Por supuesto, que eso es lo que dice el reglamento. Es evidente que la SER trabaja para el gobierno. Tiene razón. No hace otra cosa. Pues seguramente dependerá del juez porque, pero seguramente con esa ley... A ver, la SER trabaja para el gobierno, sí. Sí. Esto es ámbito de trabajo, evidente. Si es una empresa que trabaja para ti, pues muy mal. Y además eso, eso se lo dice otro y le suelta, le parece mal. Allá le parece un piropo muy bonito. Es que son así, son mentirosos. Por eso, como son mentirosos para todos, no hay que darles ocasión. Pero en fin. Pues así está el tema. Sigamos. Creo que se nos ha borrado Bilbao. Esto es por... No, no, no. Ah, no, no, perdón. Estoy aquí, pero había terminado ya con lo de... Sigue, sigue, sigue. Nos hemos quedado con ganas de más. Ah, sí. Con lo de Irene Montoya. Ah, vale, vale, vale. Yo es que me he quedado pero con... Pero pues mañana más. Como decía Xavi Alonso, más rock and roll. Sí, sí. Bueno, muchas gracias Santi. Hasta mañana que será otro día. Claro, lo de la mesa es una de las mayores atrocidades que yo he visto en mi vida dentro de la estela del rocitismo que es la musa del feminismo de estas petardas. Hay que tomarse un ibudol, Federico. Hay que tomarse un ibudol. Yo creo que sí, verdad. Sí, porque te queda todo. La cabeza, los huesos, te duele hasta la inteligencia. Ese problema, esa no lo tiene. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Caledonian evidentemente como alcohol a cel para Danero. Claro que sí. Estuvo ayer absolutamente extraordinario. Es un parlamentario muy bueno. Y lo que decía Raúl, o sea, los mismos que le aplaudieron lo rechazan de las listas. Es lo mismo que le pasó a Clara Campoamor. O sea, sacó el voto femenino, nunca se lo perdonaron. Ni Azaña, ni Prieto, ni los radical socialistas. La echaron de todas las listas. Bueno, todavía tienen una oportunidad, ¿no? Porque no... Además, visto cómo están las listas, visto el panorama, que es que dan pena a los grupos parlamentarios. Una de las primeras decisiones que tomó Feijóo fue en Navarra, tenía que optar o por UPN o por Sayas y a Danero. Y optó por el PNV. Y optó por el PNV. Optó por el PNV. Exactamente, sí. Es un error monumental. Efectivamente. Bueno, pues vamos a acercarnos con él, con Adanero, a esas promociones que tenemos en Javier Ferrero, que están en una zona... Bueno, está un poquito alejado del Congreso, pero le puede ver ir muy bien para ir, por ejemplo, al Bernabéu o de compras por Concha Espina. Están poniendo ya todas las lamas. Sí, muy bonito, está quedando, la verdad que está quedando precioso. Nada que envidiar a los estadios, estos cataríes, que de luz y de sonido y de color, que son como de... Poblados de delincuentes. Sí, sí, no. Ayer estaba el rey entre Ceferín, no, entre Infantino, Lo vi, lo vi, lo vi, y Rubiales. El otro loco. Parece Cristo entre dos ladrones. Sí, sí, sí. Pero ninguno bueno. Sí, la verdad es que, bueno, esto no va a pasar aquí, esto no le pasa aquí a Adanero. Javier Ferrero, caledonian.es, que se informa ahí de la promoción, que es extraordinaria. Bueno, y le mandamos también el Colacel. Lucía Prieto, buenos días. Muy buenos días a todos. Os he hablado en muchas ocasiones de la importancia de conocer qué son y cómo actúan los radicales libres. Son los responsables del envejecimiento, del deterioro de los tejidos de nuestro organismo, los que vemos en la piel y también en todos aquellos tejidos que no vemos, aquellos que forman, que recubren el resto de nuestros órganos, el resto de nuestro organismo por dentro. Hoy en día, gracias a la tecnología que nos ofrece Mundo Natural, tenemos herramientas para combatirlo y la mejor forma de hacerlos es Colacelantios porque es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus pérdidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y además cuenta con vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos temidos radicales libres que provocan envejecimiento prematuro o descolgamiento. Así que, ya saben, pregunten a su dietista farmacéutico por Colacelantios de Mundo Natural. Llamen al 91446000 o si prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural A ver, Maya, véndeme, véndeme cosas del corte inglés que las quiero comprar. Hasta el domingo 27 seguimos con el Black Friday total en el corte inglés y es el momento perfecto para estrenar electrodomésticos con grandes descuentos como por ejemplo la escoba recargable Dyson V15 de Tec que antes costaba 699 ahora 579 euros. También en electrónica el smartphone Samsung Galaxy A53 5G de 128 gigas antes costaba 449,90 y ahora 349 y además solo hasta el domingo tienes un 10% adicional en televisores de 48 pulgadas o más de las marcas Samsung LG Hisense Panasonic Philips y Sony y pueden consultar los modelos participantes hasta el domingo 27 en el Black Friday total del corte inglés en la tienda en la web y en la aplicación. Pues estupendo. Vamos a hacer una pausa Federico y luego regresamos. Es la mañana es radio Otra vez alerta naranja en todo el Cantábrico y la costa gallega por oleaje por viento cuidado en las carreteras porque los marineros normalmente se saben cuidar pero el conductor no y menos por allí qué bonito qué bonito en Baleares que no hemos visto Eduardo Inda aparte allí cuando te da el susto acabas en el mar pero 100 metros más abajo recogen tus restos claro y en Baleares cuando hay temporales fuertes en los puertos deportivos las embarcaciones pequeñas se hunden se rompen por decenas se rompen y el gran peligro ahora es hacer el vídeo para Instagram claro te pones así con las olas detrás y viene la ola y hasta luego ni vídeo ni ola te pasa por tonto bueno sabes cómo lo han evitado con los huracanes en mi ámbito los años hay huracanes viene en el Golfo de Afrique entonces claro empezó a morir gente por el vídeo dice no es que era para mandarlo a Telemundo o a Univisión o lo que sea los canales hispanos de allí porque lo sacan enseguida porque además aparte que hay un canal viven pendientes del tiempo para prever las cosas lo que tienes que tener en casa si te quedas encerrado y tal pero claro la gente se vuelve loca por el figurar y tal lo que hicieron fue poner en cada diez palmeras un móvil grabando claro con batería para un día y al terminar el día cambiaban el móvil y siempre estaban grabando y no admitían nada personal porque morían es que hay que espabilizar eso es como lo de la cámara fija del 15M más o menos más o menos que alguna televisión instaló así las 24 horas exactamente sí para ver si había algún cambio el que más apoyaba eso fue Ariza sí es verdad sí señor bueno va a seguir lloviendo hoy en la mitad norte hoy no llueve en el sur ayer llueve en todas partes anteayer en la mitad norte y no en el sur pues hoy vuelve la mitad norte de la península y el sur pues nubes algún chubasco suelto temperaturas parecidas 16 de máxima en Madrid la máxima en Canarias Santa Cruz de Tenerife 35 25 grados que eso sí es una temperatura relativamente alta para Canarias y la mínima León y Pamplona 3 grados Repsol te ha ofrecido el tiempo para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable para nosotros también Paula por eso en Repsol desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de un millón y medio de hogares descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol inventemos el futuro Es la mañana Es Radio Bueno, recordemos Luis Fernando Quintero Loonfai Sí, Loonfai es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas y que puede permitirles hacer el puesto de trabajo más atractivo para atraer talento y sobre todo retenerlo ¿Cómo lo consigue? Pues permitiendo al empleado hacerse adelantos de nómina sin tener que visitar al despacho del jefe con el móvil dándole un botón se pueden hacer ese adelanto de la nómina generada hasta ese día sin ponerle ningún problema a la empresa así que Loonfai piensa en empresas y trabajadores Bueno, ¿y la bolsa hoy? Bueno, es el IBEX 35 está subiendo hasta ahora amanece con ganancias un 0,3% arriba no es mucho pero sí que tono positivo 8.356 puntos para el IBEX 35 que celebra hasta ahora por un lado ese mensaje de la Reserva Federal Norteamericana que señala ha dado señales o así lo quiere interpretar el mercado de que el ritmo de subidas de tipos de interés probablemente se ralentice ya sabes que están todas deseando ver una señal de este tipo para respirar eso va a pasar yo creo que en diciembre Si no, es muy probable es muy probable que suceda que suceda en diciembre que suceda además de esa manera hoy es día de acción de gracias en Estados Unidos con lo cual el mercado norteamericano estará cerrado Bueno, ese es el día hace dos años en que se demostró que los coches eléctricos no sirven absolutamente para nada porque en cuanto hubo atasco ya no había manera de cargar entonces toda California se colapsó y se perdieron el pavo los 50 y tantos millones de habitantes de California que iban de un sitio a otro todos atascados sin pavo con el coche eléctrico y sin enchufe ese fue el día en que se demostró y dejaron de comprar entonces California se acabó China ha dejado de subvencionarlos y ya no ha comprado ninguno solamente la Unión Europea se empeña en que bueno y Almeida en que tengamos coches eléctricos que no hay donde cargarlos que no tienen una autonomía más allá de 50 o 60 kilómetros dicen que 100 es mentira más más un coche eléctrico tiene 300 y 400 un híbrido bueno de qué pero de qué de qué los de ahora sí hombre ya los muy caros pero el coche el Tesla común es lo que se vende el Tesla común son los que más autonomía tienen 300 y 400 lo que pasa es que eso es muy relativo por una sencilla razón porque si estás parado consume bastante pero como no vas a estar parado en Madrid por ejemplo tú quieres irte de Madrid a Zaragoza tienes atascos en Madrid en Zaragoza seguro una hora y esa hora claro y eso te gasta dice en teoría sí tiene pero en la práctica en la práctica bueno lo que pasó en California y luego si quieres ir de Madrid a Zaragoza ¿dónde repostas? en ningún sitio en los monegros creo que van a poner ahora unas unas gasolinas eléctricas como se llaman allí los paisanos hay unas gasolineras eléctricas que van a poner electrolineras sí electrolineras como no te la tengas en tu casa este de bien también censurada por la patulea comunista que dice que no se puede decir sufremamón devuélveme a mi chica fíjate tú que cosa más ese marica que me ha quitado no sé qué le voy a poner polvos pica pica ojo la rima marica y pica pica pues oh una canción es de año 84 don Federico pero cuando decía antes marica de terciopelo Ramoncín entonces no pasaba nada lo mejor de todo es que decían que mal ha envejecido la canción y la estaban poniendo y la estaban poniendo sí sí por eso la ponen en pasapalabra una cantidad de rasteros el propio programa censurándose después de poner la canción muy buena gente y seguidores de este programa perdona perdona y con unos y con unos conciertazos que dan en directo extraordinarios y David Summers canta hoy mejor que hace 40 años igual que Alaska es que hay gente que aprende ha envejecido mal pero falta un mes y no hay entradas 15.000 personas en el WISI no es la parte que no he envejecido mal pero la ponía van a cancelar esas canciones y la gente va a sacar o va mal la izquierda es muy imbécil no 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 es muy imbécil lo que le gusta es mandar el despotismo además son lerdos si les quitas el poder arbitrario que les queda pero en fin mal envejecían otros como Pablo Milanes por ejemplo bueno Pablo Milanes lo que ha sido siempre es un sinvergüenza es que estoy harto de leer panegíricos lo siento lo tenía que decir defendiendo a Fidel Castro cuatro matrimonios y seis hijos de los cinco y siete que tuvo cuatro estuvo defendiéndolo y por cierto lo de Yolanda fue una tía que lo estuvo diez días y lo dejó y nunca se recuperó de eso y por qué creéis que se llama Yolanda Díaz Yolanda a ver si en Galicia quien le ponía en los años 70 Yolanda una niña pues que sepa padres comunistas tales por esa canción seguro fue una cubana que cayó un poquito estoy convencido en Milanes y lo abandonó a lo mejor a lo mejor se llama su abuela Yolanda no te digo yo que no es un nombre muy común en Galicia él rectificó en el final de su vida no rectificó cuando se vino a curar a Madrid en la sanidad pública de Madrid esa tan mala tan malísima tan malísima pero cuando la cubana se supone que bueno aquí es una sanidad vamos no se mueren yo cuando que es malo perdón ideológicamente sigue siendo muy malo Silvio Rodríguez bueno es la misma basura lo que pasa es que cuando llegan al final se convierten es decir de pronto se convierten en el capitalismo por si acaso dice yo a la sanidad pública madrileña que porque no va a la privada a la Ruber y tal no no la pública que encima me sale gratis es que son así son así bueno hacemos una pausa una pausa bueno estoy encantado porque a mí me gusta mucho cuando me atacan los malos eso en eso me parezco a ti a mí me encanta entonces antes el día que no lo hagan don Federico tenemos un problema bueno pues fíjate lo último que ha escrito Marcial Cucerella lo último Marcial Cucerella es el jefe espiritual del yunque y de Actioír que era la la tapadera del yunque mucha gente entró en abogados cristianos y en Actioír porque no sabían que era la tapadera de una organización paramilitar secreta mexicana que al final llegó a ser condenada ha sido condenada en juicio firme lo cuento en el libro que doy a la derecha porque se descubrió que captaba niños menores de edad mediante un formulario que también publicaré hasta el libro publicado pero ocultado y que ha querido hacerse con Vox entonces esta gente que cree que cuanto peor mejor porque ellos aspiran al reinado de Cristo en la tierra para lo cual la tierra se tiene que ir al carajo para que bueno al final ellos que son Cristo vengan a reinar sobre nosotros y entonces este hombre yo he dicho antes que lo que dijo ayer Carla Toscano en lugar de utilizar la tribuna para hacer daño a Sánchez no para que montara el ay y lloriqueara era exactamente lo que había dicho el bueno de Cuquerella y entonces Cuquerella dice Federico Jiménez de los Santos expupilo de la izquierda francesa chicos de la izquierda francesa no he sido yo ni pupilo ni expupilo de la escuela pedófila de Frankfurt esto sería querellable si no fueras un pobre diablo del yunque que querías que ibas a mandar en Vox y no vas a mandar ni en las siete nanitos la cadena esa que has hecho ahora a sueldo del PP a ver Merluzo yo estoy a sueldo de mi mismo y del mundo yo cobro el sueldo de mi empresa tú no sé de quién cobras es más no sé de dónde has sacado el dinero para una cadena de televisión pero lo podías explicar alguna vez lo que sí sé dice intentando mantener a Vox anestesiado ah el que la que despierta a Vox es la Toscano con la minifalda dice no vaya a ser que siga la caída de votos de Don Colindante pues anda que no le he dado yo a Fijo pero con más eficacia que tú Marcialín pero verás Marcial verás cuando uno pertenece a una secta secreta quiere hacerse con un partido político y da premios como el que tú me diste a mí que yo rechacé mejor dicho Somalo lo rechazó por mí porque ya apestaba a que eso era una pantalla de algo muy turbio y acusaba y seguía con un autobús insultando y llamando asesina también lo mismo que la extrema izquierda a Isabel Díaz Ayuso por ejemplo cuando tú que lo sabes muy bien porque tú y tu hermana y otros la cúpula del yunque tenías un sistema de captación de jóvenes que les obligabais siendo menores de edad a ocultar a sus padres que eran miembros del yunque que habían entrado en vuestra secta siendo menores de edad y mediante un formulario les obligabais a los menores a ocultar a los padres y a cogerles dinero para pagar mensualmente lo que vosotros necesitabais y ese formulario llegó a los tribunales porque un señor del opus porque vosotros captabais la gente en colegios de élite del opus de los jesuitas etcétera y dio mira por donde Marcial esto se ha publicado pero en mi libro lo explicaré con detalle porque además aparece la lista de los jefes tú siempre estás ahí en primera línea eres como el pensador de esa gente que piensa muy poquito los niños tenían en un formulario de varias páginas que contar el horario que mandaba mamá que mandaba papá cuánta asignación tenían quién hacía las faenas cuánto tal y además ocultarle a los padres y un profesor de filosofía de Alcalá de Henares del opus creo vio de pronto se entera de que sus hijos menores de edad están en el yunque y entonces Marcial lo recordarás os lleva a juicio y con el apoyo del obispo de Getafe os gana el juicio porque saca el material que es de perversión de menores eso es la escuela pedófila de México coger a menores de edad que oculten a sus padres que pertenecen a una organización secreta a padres a los que le quitan dinero para pagarlo en la organización y entonces recordarles lo que sucedió que es que os condenaron y entonces Rouco cuando se enteró dijo que había que disolver eso y no sé cómo os las arreglasteis para que os defendiera Cañizares que siempre defiende el mal con dinero de por medio no sé qué rara habilidad tiene siempre siempre o sea Cañizares está a la derecha de la derecha pero luego siempre ayuda a la la cutrez entonces cuando uno pertenece a esa cosa tan sórdida hablar de escuelas pedófilas y estar a sueldo de comprenderás que en fin tú estás muy bien para padre espiritual de Carla Toscano ese es tu nivel pero mandar en Vox lo intentaste a base de premios de Actioir con Abascal y con todo el mundo antes lo habías intentado con Jaime Mayor Oreja lo intentaste hasta conmigo hasta conmigo pero eso ya no cuela sois una pantalla de los protestantes no de los católicos de los protestantes con dinero que tú sabrás de dónde lo sacas pero antes de llamar de la escuela primero la escuela pedófila si te leyeras por lo menos mis libros te entererías la pedofilia lo que yo cuento aquí es francesa o sea lo lías no sabes lo que es la Frankfurt ni sabes lo que es ni lo que fue la historia de la pedofilia francesa no tienes ni idea de nada te da la rabia porque te he citado pues te cito más te cito más te podía citar en los tribunales porque decir que alguien pertenece a la escuela pedófila comprenderás que es un delito pero no voy a perder el tiempo contigo lo que sí digo es que tú te crees que puedes mandar en Vox y te vas a dejar los dientes en ese adoquín porque en Vox hay mucho idiota y mucha tonta y gente que cree que por montar el pollo hacen el bien y tal pero no son monigotes tuyos porque tú sabes muy bien lo que quieres tú no quieres echar a Sánchez tú lo que quieres es que se hunda España para venir a redimirnos a todos para que Cristo que eres tú nos redima y no nos va a redimir porque espero que antes echemos a Sánchez y una pieza será Vox por supuesto con gente que no siga tu estúpida idea de que esto de soltar a los violadores está premeditado esto lo dijiste tú en Twitter y es lo que repitió ayer tontamente Carla Toscano que había sido voluntario deliberado la suelta de violadores es estúpido es falso y además no le hace ningún favor a Vox porque lo que le hace favor a Vox y a cualquiera que quiera echar a Sánchez es decir son tan tontos que una ley que dicen que es a favor de las mujeres lo que hace es favorecer a los violadores eso es lo que hace daño a un partido decir que lo han hecho aposta que es como una conjura de pedófilos maquiavélicos y tal es una cosa de gente que está enferma o que cree que gana dinero con esas sandeces pero conmigo hijo mío has dado en hueso porque es que os conozco os conozco y esto no es intereconomía o sea Marcialito tú y tu pandilla condenados y hay un informe además del obispado que se llama el transparente de la catedral de Toledo que tiene 43 páginas y en ese informe detallen las andanzas del yunque solamente por la actitud obstruccionista de Cañizares no estáis disueltos como deberíais pero sois un agente poco deseable para la democracia en la que no creéis para las libertades que odiáis incluyendo la libertad sexual pero que luego os permitís sea marcialito cuidadito pues en contra Federico una referencia precisamente a esa acusación que hacía Toscano al principio de su intervención diciendo que lo que quería Irene Montero era dejar en libertad y poner en libertad a los violadores y te va a sorprender porque lo publica precisamente La Vanguardia se equivocan con el nombre de la diputada la llaman Carla Toscana no es Carla Toscano dice empezó con un libertadora de violadores pero he de decir que eso es verdad y ahí tenía que haberse quedado ahí se tenía que haber quedado es cierto que hoy es protagonista prácticamente en todos los periódicos con un box indigna al congreso con insultos machistas a Montero por ejemplo en el país fijaos que dice uno de los mayores escándalos que ha vivido el congreso en esta legislatura probablemente se equivocó de escándalo porque el escándalo mayor fue lo de Adánero con claro pero están a favor de ese escándalo efectivamente y la propia Montero y Podemos están llamando fascistas a los diputados de Vox todos los días luego la cuesta es machista del señor Iglesias lo de Marilón Montero que no provocó ningún escándalo en los periódicos o cuando le dijo una diputada del PP que había dicho en una entrevista que le gustaba a un diputado de Podemos le dice Pablo Iglesias desde la tribuna de oradores y quien les dejo le dice a la diputada le dejo mi despacho por si se quiere entender con mi diputado o en día que a una periodista le dice bonito abrigo de pie Ana Romero mira tengo aquí el hilo del marcialito ¿por qué no creo que el error de la ley sí es sí sea un error? hilo currado porque él tiene una gran opinión de sí mismo gracias por leer y compartir antes de que nadie le comparta él es así entre el 77 y el 79 el mundo conoció el caso Versalles el mundo no los pocos que lo hemos estudiado un proceso que involucraba tres sujetos que habían de relaciones sexuales con niños menores de 15 años vamos a ver Solerdo que lo explico yo aquí que eso es Francia no es el caso Versalles y es la la petición que soltaron porque la edad de consentimiento sexual en Francia estaba en en 16 años y tenían 13 y 15 salieron los intelectuales de izquierda a defenderlo y cito aquí todos ellos lo de Alemania fue otra cosa tan otra cosa fue que Ratzinger el Papa que afortunadamente vive y espero que sobreviva este tipejo siniestro al que por cierto ahora le hace la rosca hace oír va a ver a Francisco todo lo que sea pegarse donde hay donde hay o el representante del diablo en la tierra bueno pues este ahí yo lo cuento lo que hace es encargar y es lo último que hizo Ratzinger como Papa lo último que hizo Benedicto 16 fue encargar un informe sobre la pedofilia en la iglesia y lo encargan alemanes lo hacen estudiantes alemanes porque él es alemán y lo ha vivido en Alemania pero todo empieza en la iglesia de manera que no vayas ahí como descubriendo cosas que otros publicamos hace ya dos años y de paso cuenta de donde sacas el dinero cuéntalo Marcial que no eres el más grande es el hermano de la que era secretaria de Iñaki Urdangarín un día me vio me lo presentaron y no me dio la mano porque yo había sacado el caso de Urdangarín y había sacado a su hermana y digo hombre es que son así es que son así yo le dije al amigo como le digo oye yo no tengo ninguna culpa de que su hermana esté imputada secretaria personal personal de don Iñaki Urdangarín y Eva Ert alias Duque de Empalmado exacto esto es también muy pío el reino de Cristo en la tierra como también era muy pío lo que hizo su jefe Urdangarín que se había comprometido con Carmen Camí con una chica de Barcelona para casarse y de repente un día ella está viendo la televisión y anuncian el teledirero que la persona con la que se iba a casar se va a casar con la infanta Cristina y se entera en el menú del día viendo la tele ¿cómo? luego ha rechoso su vida con facilidad y está feliz afortunadamente se ha casado mejor que la infanta con un tipazo que era el dueño de la cadena gimnasios en la que ella trabajaba y que siempre la adoró pero a ella le gustaba el del balomano de menuda se libró pues es sorprendente el espacio que se dedica lógicamente a esta cuestión comparándolo con el espacio que se dedica a lo que nosotros consideramos que fue el gran momento ayer y la urgencia del momento en el congreso que fue esa intervención de Adanero extraordinaria en donde bueno pues como comentabais al principio le aplaudían a aquellos que le rechazan Adanero es un diputado fuera de serie y lo peor de todo es que no va a ir en las listas y el PP no va a tener el tino de ni Vox ni Vox mantiene todos estos monigotillos del Yunque y no coge a Adanero porque es mucho a los dos ellos tienen una plataforma el PP solo tendría que una barra suma reditado con ellos no tenía ninguna complicación y ha ido con un peor su obligación moral salga o no salga el escaño tienes que hacerlo es que lo de la Guardia Civil de Navarra es que él lo explicó ayer muy bien es que es de una gravedad terrible cuando era pequeño en Navarra yo he vivido casi siempre en Madrid pero hemos tenido siempre mucho contacto con Navarra cuando yo era pequeño la gran exigencia de ETA en Navarra era que se fuera a la Guardia Civil la gran exigencia yo era pequeño hablo del año 80 Guardia Civil Cámpora guardia civil cuando yo y Sánchez ha hecho realidad esa exigencia de la banda terrorista la primera vez que yo vine a Madrid en un 1 de mayo había una manifestación y entonces los de comisiones obreras cantaban que se vayan se vayan se vayan que se vayan se vayan de aquí que se vayan la mierda de Suárez los hijos de puta y la Guardia Civil 77 dicho por comisiones obreras que siempre ha sido el alfil de la ETA en el mundo comunista español incluso hablo de la transición primeros años 70 con Suárez eran la quinta columna que tenía ETA en Madrid la forma agente de la extrema izquierda nacional bueno y que hay que recordar que como publicó Fernando Lázaro Pablo Iglesias y su entonces favorita Tania Sánchez eran los teléfonos de contacto de Rira que era la organización para controlar los presos de la ETA exactamente por supuesto nunca lo han desmentido porque es verdad eso es en lo que hay que entrar exactamente es muy destacado además la agresividad de la intervención de Bolaños que puede ser también una muestra de su debilidad claro hombre porque él sabe que está en pecado y en delito en pecado y en peligro porque Sánchez no tiene ningún tipo de problema en cortar cabezas se lo va a cargar pero si llamó mucho la atención como trató de humillar en este caso también a Danera hablando de bueno un transfuga un transfuga no le llegan ni a la altura del betún lo de transfuga lo repiten mucho y es todo lo contrario lo que hicieron Sánchez de Danero fue actuar en representación de sus votantes el transfuga es su peen y no entrar en un y es lo que busca hoy el PP en la votación de la sedición y en la votación de la malversación han conseguido que el voto sea público que el voto no les va a valer de nada esa estrategia del PP yo creo que y además Vox también hoy piensa lo mismo porque Iván que Iván si es inteligente es otra cosa no es que se olvide que no que los socialistas no se van a les da igual es que llevamos 20 años en este zapatero pero que más retratos quieres que va es un mito y siguen con ese rollo patatero y sacan una encuesta que el 70% de los votantes sociales que no que no que sale a criticar de tapadillo con cuidado no no pero es que Paje dice no no la sección yo no estoy de acuerdo bueno porque no es el momento no es el momento ahora Paje ni ahora ni nunca y a ver si se entran los votantes de Castilla la mancha para no votarte si pero esto de confiar en el voto del PSOE es que parece el otro día tal y como hablaban Feijó y compañía es que la moción de censura contra Sánchez la tiene que presentar el PSOE y dice bueno vosotros estáis idiotas seguro pero si por una vez Pachi López tontes dijo la verdad este es el PSOE que hay pues claro el que siempre ha habido siempre traidor a España y a la democracia siempre hubo una una legislatura la segunda de Felipe González que tuvo a gente decente en el gobierno pero aquello pasó y con Zapatero desapareció que era cuando estaban Enrique Mújica Asunción había gente de nivel con Pachi López no pero era era el PSOE que es abundio pero es que el PSOE y la izquierda hace lo que no ha hecho la derecha y estos 40 años sí que ha hecho política cultural y sí que ha educado y a sus bases y la gente izquierda ahora mismo en España la mayoría odia a España es así han utilizado el monopolio de prisa de todo el cine las series como es el personaje facha en todas las series el que lleva la banderita España es un franquista son muchos años entonces la gente que vota a izquierda no se va a revelar por la sedición al contrario porque les parece bien hombre lo fortaleces por eso no hay que dejarle la salida fácil de que salga está lloriqueando ay 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 que me han insultado tú que le decías a Felipe Felipe cuidado que vienen nuestros recortes y serán con guillotina eso es lo que decía esta petarda y Felipe a los tiburones exactamente los borbones a los tiburones sí eso lo decía lo decía la marquesa sí de la mesa sí cuidado que es un ataque personal bueno pero es que es que a mí me asombra esto en el mundo que por otra parte hace un gran reportaje y además me aclara a propósito de las víctimas que es verdad que no hay que confundirlas porque el cito de memoria y me aclara Santi González un par de asuntos que está bien además citar porque es como hay que hacerlo o sea el niño efectivamente era Alberto Muñagorri sí señor que le dio una patada a la bomba sobrevivió pero cojo etcétera y Fabio Moreno tenía dos años y murió por la bomba Lapa en el coche de su padre de Erandio guardia civil de la comandancia de Bilbao y el asesinado el que hoy habla del mundo primero tras la muerte de Franco era el alcalde de Ollarzo efectivamente sí señor exactamente y hace un gran reportaje Ollarzo un por cierto localidad guipuzcoana que está muy cerquita de San Sebastián que ha sido un refugio para terroristas durante muchísimo tiempo y que actualmente sigue siendo una de las localidades digamos anexas a Donostia que sigue con todos los carteles de todos los terroristas de todos los etarras siguen los homenajes y es muy curioso porque en el Ollarzo viven muchos empresarios muchos empresarios que además públicamente lógicamente se han manifestado en contra de la banda terrorista ETA y sigue esa lucha entre lo que ellos pretenden que sea esa lucha en frente de la casa del empresario el cartelito del etarra en cuestión el cartelito del mapa en cuestión y eso se ve muy bien todavía se ve hoy es la misma de sendero luminoso es la del comunismo de toda la vida es y además confiar hoy por ejemplo aparece también en el mundo junto a lo de ataques personales cuando llaman asesina Ayuso no ponen ataques personales en el congreso no Tawur del Mississippi no era un ataque personal porque la derecha todo lo personal está justificado piensan los periodistas y esto es un problema general es basura o sea hay algo peor que los partidos políticos que son los medios de comunicación íntimamente ligados a ellos dominados por la extrema izquierda por la extrema extrema izquierda además de verdad pero hoy saca el mundo también la historia del regalo dice que los ricos paguen más excepto 10 pesos porque vamos a favorecer a Amazon a HBO a Netflix y a Disney porque para que los de la ceja tengan trabajo para que los Goya como hacen esa basura de cine que no quiere ver nadie pues entonces para que tengan empleo y entonces les doblan las deducciones fiscales bueno se las multiplican antes era hasta 10 millones de euros por serie euros por serie ahora es por capítulo para que los Bardem tengan millones a las Netflix HBO Amazon les da igual porque tributan a través de Irlanda no 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 si pero lo que no pero a las productoras de aquí si pero así contratan a los de aquí si porque lo van a hacer y no hay de las productoras así contratan a la banda de los Goya lo que es una vergüenza es que la Unión Europea a todas las sociedades les cobre pues el 25 el 26 el 30 y las que cotizan a través de Irlanda americanas pagan el 4 el 5 el 3 o el 2 eso sí que es una vergüenza porque eso no es de aquí ni de ahora eso lleva 10 años pero lo que hay que hacer no es que paguen todas esas el 26 sino que las otras que se pague menos porque si no ya viene la armonización otra vez nos armonizan sí no 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 o sea lo que hay que hacer es bajar a las del 26 a mí no me lo va a contar bueno pues fíjate menuda empresa el ciudadano yo dos Marcialín no sé de dónde cobra pero yo de dos y una mía yo de yo de la de la mía de la suya y de alguna televisión pues Marcial no sé de dónde ha sacado el dinero para una televisión yo lo que no sé es cómo es su mano porque me la retiro no sé si aprieta fuerte debe ser Blandy Blue eso eso que te has ahorrado pues ojo porque si trabaja para su empresa para el gobierno tendrá que controlar los flirteos y las miradas lujuriosas entre los empleados este tema hay que dedicarle hay que dedicarle un capítulo ese tipo de gente conspiranoica siempre cree que el que le lleva la contraria está a sueldo de alguien siempre siempre están igual siempre están a sueldo de las farmacéuticas a veces están a sueldo de Vox a veces están a sueldo de Vox y ellos no ellos no están a sueldo también y además pero lo de la izquierda pedófila de Frankfurt reconozco que eso no me lo habían dicho me han llamado maricón fascista comunista cabrón todos los días etcétera pero pedófilo de la escuela de Frankfurt o sea esto es nuevo esto es marcial cucurella le voy a mandar un diploma o sea y si no voy a los tribunales le digo hombre eso no será pues tu reverenda madre tu padre no no yo me he limitado a comprarlo a contar lo que es el yunque que es una secta secreta mexicana que intenta hacerse con Vox que intentó hacerse con Santi Abascal que intentó hacerse con Inter Economía que consiguió echar por ejemplo a Carlos Dávila dicho sea de paso pero eso ya se acabó porque en Inter Economía también los echaron los echaron a Cuquerilla lo echaron bueno y han echado y entonces han montado una cadena de televisión con qué dinero con qué dinero porque además las diócesis dijeron que se acabó lo de sociedad secreta y esto de que los niños ocultasen a sus padres que estaban en una sociedad secreta menores de edad y que los padres los llevaran a los tribunales y perdieran y este tío se atreve a hablar en público en fin vamos a los oyentes Federico que nadie nos diga que manipulamos las llamadas de los oyentes esta mañana preguntábamos qué les parecía la intervención de Carla Toscano ayer en el Congreso lo van a decir igual no seas ingenuo bueno la cuestión es que os avanzo ya que la mayoría les apoya sí claro pero si esto es muy sencillo esto es muy sencillo pero si es que viva la coz mientras no me la den a mí pero es lo útil pegar coces claro o sea esta es la gran cuestión tú qué quieres ser bípedo o cuadrúpedo esta es la cuestión los cuadrúpedos también son felices yo ayer fíjate me hice un ejercicio cuando escuché a Carla Toscano me pregunté a mí misma cómo habría planteado esta intervención Cayetana Álvarez de Toledo cómo la habría planteado esta intervención desde luego no habría dicho no a lo mejor lo habría expresado pero lo que no habría se puede decir lo mismo de muchas maneras con sentido salir reforzar la figura de la ministra eso es eso es verdad lo que pasa es que eso es despistar y desviar el tiro claro ayer salió que sea una torpeza enorme la ministra salió ayer del congreso como una pero la reacción también es exagerada pero ella es una persona que no es muy estable no digo la de ella pero digo la de la prensa hoy se vota hoy se vota la sedición la prensa se hace fotos con una proetarra o con una heredera o con una etarra en el congreso de los diputados pero si es que son lo que son están pagados por Irán que tardó siete días en condenar el asesinato de la muchacha iraní porque le paga Irán exactamente como les pagaba y les pagaba Venezuela evidente hacemos una pausa y les escuchamos a la vuelta muy bien es la mañana es radio pues venga vamos a al lío vamos a comprobar que opinan de lo que pasó ayer en el congreso de los diputados y también vamos con las miradas impúdicas que quiere castigar el gobierno os avanzo que ya las gracias del gobierno no no hacen gracia ya no hacen gracia no el comentario de ayer de Carla Toscano en el congreso puede parecer oportuno o no pero lo que sí que es es una verdad como un templo y yo creo que ya es hora de que a esta gente se les digan las cosas a la cara utilizando exactamente el mismo lenguaje que utilizan ellos ¿por qué tienes que llevar al lado íntimo personal o sexual la frase conocer en profundidad a Pablo Iglesias? ¿por qué te la tienes que llevar a ese terreno en el que quedas tú como víctima? ¿por qué no la analizas como estudiar la figura política el modus operandi y de Pablo? no sé o sea la primera interés en hacer todo un circo mediático es la propia Irene Montero a las demás mujeres se ve que no no se las insulta a Rita Barbera no se le insultaba en la puerta de su casa a Esperanza Aguirre en el país tampoco se le insultaba a Cifuentes cuando estaba en la UBI tampoco se le insultaba a Ayuso tampoco se le insulta solamente se le insulta a la marquesa de verdad mira Irene Montero no te me hagas la ofendida y hagas pucheros que ofendida se sienten las mujeres que han visto que tú has soltado a su violador y llorando están esas mujeres que han visto a su violador que la has soltado tú creo que Carla Toscano quiso ser algo original y la pifió yo en su lugar y queriendo ir por lo personal pues hubiese reseñado algo de lo que sí se ha vanagloriado la marquesa de Galapagal le hubiera espetado ¿cómo es posible que una madre con tres retoños como usted haya dicho que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran? yo no entiendo nada de verdad o sea miradas impúdicas que empiecen por ellos que han estado todos leos con todos pero esto tampoco lo podré decir porque entonces sería una Carla Toscano típico de comunistas y legalizar hasta las miradas así siempre van a tener un recurso legal para quitarse del medio a cualquier opositor soy abogada sería difícil de mostrar en un jucado que una mujer es maltratada incluso a veces aportando un parte de lesiones ¿cómo vamos a demostrar una mirada lasciva o impúdica? bueno mirada impúdica mira ves en este libro que le vendía bien a Marcial Cucurella para no decirse pero di de dónde sacas la pasta para la televisión en la vuelta del comunismo en la vuelta del comunismo aquí hay tienes unas hay fotos estupendas por ejemplo esta foto en la que miran Irene y Pablo a la de la columna maravillosa ha salido de la columna Tania Sánchez y entonces cuando baja ellos la miran con un odio absolutamente injustificado porque a la que han echado detrás de la columna es a Tania Sánchez y ella es una víctima ella es una víctima de la violencia macho feminista sí machilulo feminostrista eso no lo criticó nadie que la enviasen detrás de la columna no un periodista de los ataques personales nadie eso no es personal te parece poco personal detrás de la columna para que no saliera su cara cuando hablaba Irene que habría que ver la cara que ponía no criticar no lo criticó ni ella todas esas historias de los líos y la endogame y demás Luca Constantini en sus dos libros lo cuenta muy bien porque tiene muchos datos de lo que es la endogamia en Podemos las relaciones eso lo cuenta superadamente perdón por la fórmula pero como es del mismo de iglesia de monedero y tal esto era un plan para follar que se nos fue de las manos lo dicen siempre y es verdad el problema es que les ha salido de las manos también eso también se les fue porque ahora cuál es la situación el primer novio Juan Madero Olmo era el primero o el segundo de Irene ese ahora es el papá del niño de Isa Serra la condenada por insultar a una mujer policía además de quemar cajeros etc y ojalá te peguen en un tiro un tiro además cocainómana que te tiras a todos los policías ese es el respeto por las mujeres pero ahí está la manifestación contra ellos hace 10 días asesina nazi que matas a la gente eso eso no es personal señores periodistillas eso fue la manifestación pero a Isabel Díaz Ayuso le dicen de todo todos los días en las redes sociales sobre todo las mujeres de izquierda que la odian especialmente primero la ridiculizaban cuando les dio ahora la odian pero primero la ridiculizaban que es lo que ha hecho siempre la izquierda con las mujeres de la derecha esperanza libre Isabel Tocino siempre hay cachondeos la mayoría absoluta el año que viene bueno pero porque ha aguantado no todas aguantan hay que decirlo yo aguanto el corte inglés siempre que tiene de todo ayer vi tenían también cestas cajas regalo sorpresas yo me iba directamente al pan de Cádiz y al turrón pero bueno reconozco que tengo ese vicio bueno pues te voy a dar también más opciones hasta el domingo 27 el Black Friday total el corte inglés miles de ofertas en moda lecería y zapatería hay hasta un 40% en marcas como Desigual Guess Veromoda Dampapiri Young & Jones Lee Donacara Nueva York Charanga Woman el corte inglés Dim Oyema también en calzado para mujer hay un 20% de descuento en marcas como Clarks y Geox también para Caballero en marcas como Callahan Levis Martinelli Panamayac y el mismo descuento en zapatería infantil en las marcas Agatha Roy de la Prada Chica 10 Converse Skechers Geox Josepo Hunter UGG y Lacoste y además hoy y mañana es una buena ocasión para conseguir un 25% de regalo para tus próximas compras superiores a 50 euros del 26 al 28 de noviembre en moda lecería y zapatería pueden consultar condiciones en la promoción y marcas participantes en el Corte Inglés en la tienda en la web y en la aplicación Bueno y ahí en el Club del Corte Inglés estaba el Duero Estaba el Duero claro que sí hay que empezar a hacer la compra para Navidad poquito a poco poquito a poco que parece que hace menos daño ¿verdad? Poco a poco claro que sí además hay que ser previsor en valdueroencasa.com también podemos hacer nuestro pedido Federico o en el 600-600-040 Muy bien pues muchas gracias un placer Eduardo Raúl y nos vamos rápidamente a ver si han perpetrado alguna fechoría Bueno pues imagínate imagínate hoy tenemos Bueno hoy nada menos que es la abolición del golpe de Estado unido a partir de hoy es el golpe de Estado vendecible casi se puede decir y no pasa nada que es la abolición de la soberanía nacional Exactamente Yo he hecho falta que el Partido Popular el de Navarra o a nivel nacional diga que cuando llegue al poder va a devolver a la Guardia Civil de Tráfico a mi tierra, Navarra espero que lo digan rapidito Pero tú no estabas a sueldo del PP Tendrán que consultarlo con Esparza ¿Qué pasa? Que ya no paga Génova Esto es una cosa como dicen en la Argentina a ti te ha llegado y lo de la Embajada Americana y dicen no a mí tampoco pues dicen que estamos a sueldo del gran Satán Yankee y dicen pues a mí no a mí nunca me ha llegado Bueno, si me pagaran todos los que estoy a sueldo A ver si a alguien se le ocurre en el día de hoy al señor Feijó a quien sea decir, prometer que cuando lleguen al poder retornan a la Benemérita que fue en Santiago Sí, pero que retorna a la Benemérita a la tierra en la que nació por cierto su fundador el Duque de Ahumada El Duque de Ahumada Sí señor Sí señor siglo y medio sirviendo a los españoles y ya ves Maravillosamente bien En fin Pausita Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno, vamos a ver Vanessa Vallecillo ¿Han hecho alguna fechoría ahora desde el gobierno? Bueno, hoy continúa en el Congreso ese debate de los presupuestos en un hemiciclo prácticamente vacío hay que decirlo en el que se da por hecho bueno, pues que se van a aprobar esas cuentas y por si había pocas dudas pues Pedro Sánchez en Twitter las ha despejado esta mañana felicitándose por una aprobación de las cuentas pese a que todavía no se ha votado Sin votar ni nada Efectivamente y se pone como ejemplo de política útil frente al griterio eso es lo que ha escrito él en su cuenta de Twitter Bueno, presupuestos que van a ser aprobados ya lo sabemos todos con el apoyo de los proletarras a costa de cesiones que la ministra de Hacienda ahora califica de noticias falsas Pero al final lo que se subraya es una cuestión que además tal como se ha trasladado por algunos medios es radicalmente falsa no se van a ir como usted entenderá la Guardia Civil de Navarra todo lo contrario este gobierno ha puesto en marcha desde que llegó un incremento de esa plantilla en prácticamente 100 personas más mientras que por ejemplo los gobiernos de la derecha retiraron de esta ubicación más de 300 guardias civiles Eso es lo que dijo ayer Bolaños en la intervención en su defensa Pero esta ha ido más allá Esta dice al revés se ha aumentado la plantilla la plantilla será para cuando estén en Madrid porque allí no Si además solo hay que escucharles a ellos Están los debidos están encantados los hemos echado Claro Bueno y también se va a votar el impuesto a la banca las grandes fortunas y también esa supresión Excepto Netflix Amazon esas grandes fortunas hay que protegerlas para que trabajen los titiriteros También la supresión del delito de sedición una cuestión sobre por cierto hoy se va a pronunciar Bueno hoy se va a reunir perdón el CGPJ para decidir si se pronuncia Miguel Ángel Pérez Buenos días Buenos días Este jueves se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que el sector conservador exigirá al gobierno de Pedro Sánchez que se tramite la supresión del delito de la sedición como proyecto de ley ya que así el Ejecutivo tendría que escuchar su criterio plasmado a través de un informe ya que se pretende reformar el Código Penal Estas fuentes señalan que hay que poner en valor el papel del Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de sus competencias y que el gobierno recurra a atajos tramitando la supresión de la sedición como proposición de ley para evitar el criterio del CGPJ no es serio las mismas fuentes consultadas no descartan plantear que el CGPJ elabore su respectivo informe de forma independiente Bueno pues hoy se va a producir esa reunión y mientras la ley del CISI continúa en vigor los que la han perpetrado continúan hoy utilizando el trabajo hecho por Carla Toscano para presentar a Montero como víctima lo ha hecho Iglesias lo ha hecho Belarra en Twitter y Z también en un desayuno informativo desde el que ha mandado un abrazo a la ministra en una entrevista en el correo ha hablado hoy Victoria Rosel asegura que no se va a reformar esa ley porque sería una aberración hacerlo al poco de entrar en vigor y con este panorama en Valencia la fiscalía ya se plantea contar con las víctimas para decidir sobre la rebaja de las condenas se van a reunir la próxima semana para ver si esto es posible Oye pero esto es otra mamarrachada como lo del fiscal si eso lo decide un juez es la ley no lo decide la víctima la víctima por ella no saldría nunca de la cárcel pero de qué pero son una pandilla de farsantes y la oposición tocando el violón no se enteran en fin vamos a ver Isabel González la crónica rosa nos consuela excepto de una noticia trágica o por lo menos muy muy mala que salió ayer por la tarde si se comunicaba que había sido intervenida de urgencia Sara Carbonero en la sede madrileña de la clínica de Navarra hace tres años la diagnosticaron un cáncer y parece ser que en una revisión rutinaria pues parece que los médicos encontraron algo y decidieron que tenía que ser operada de manera inmediata este fin de semana estaba con sus hijos acudiendo a un partido de fútbol y el lunes ingresaba y la acompañan su madre la acompañan la periodista Isabel Jiménez que sabes que siempre su espudera siempre está a su lado y su hermana se ha quedado cuidando de los dos hijos que tiene con Iker Casillas Iker Casillas esta mañana hay que decir que publicaba un tuit criticando un poco la actitud de la prensa no todo por la noticia es verdad que él siempre tiene una batalla contra los medios de comunicación que no siguen su línea contra el mundo en general mira que el mundo lo ha tratado bien pues él está muy enfadado con el mundo bueno el caso es que se ha hablado de la posibilidad de que él se viniese otra vez para España porque está en Catar como comentarista deportivo pero parece ser bueno pues que de momento la cosa está controlada yo creo que Sara Carbonero está en las absolutas mejores manos y yo insisto en el mensaje que damos siempre aquí acudan a sus revisiones médicas siempre porque yo creo que si algo se puede sacar de bueno en todo esto es eso eso por un lado luego por otro vamos a hablar Federico de Rocío Carrasco y Olga Moreno porque hoy la revista Semana desvela el montante la cantidad económica que le estaría pidiendo Rocío Carrasco a Olga por haberla acusado de no ejercer sus labores de madre de la mejor manera o sea por haber tenido que criar ella a sus hijos 150.000 euros oye que se queda ahí la cosita en media casita de Ana María Aldón estamos hablando de la mitad de la hipoteca que cara tiene la banda de la fábrica de la tele y ella que tiene estas ideas ella tiene más cara que espalda en fin de Ana María Aldón tenemos que hablar también porque ya hay una reacción una lo de la casita el chalecito ella está muy ilusionada comprado en Guadalajara pero en la misma Guadalajara no yo creo que es una urbanización cerca de Guadalajara dicen que está a 50 y pico ahora ya estoy hablando por hablar pero que está como a 30 minutos de Telecinco en un pueblo de Guadalajara 35 minutos de Telecinco que es lo que a ella le importa está cerca de la pues no lo sé pero es verdad la ves a media hora Guadalajara está a media hora y luego me gustaría porque como viene además Bea Cortázar y tiene muy buena relación con Carmen Tello pues que se hable de ese tema de la boda de Curro Romero que celebran la boda no boda claro celebran el año que viene un porrón de años ya juntos pero no han llegado a pasar por el altar y creo que quieren hacerlo además así por la manera oficial canónica eclesiástica después de tanto tiempo ya pero el torero por alguna razón rehúye es cierto ayer por cierto reapareció Santiago Pedraz fue una fiesta smoking puesto pero iba solo en teoría iba solo por lo menos en la foto hizo fotocall ya sabes que le gusta smoking y barba de tres días de esa barba y pelo muy largo ahora ya se está además dejando muy larguete el pelo así como el presentador del tiempo de televisión española es que eso madre mía que se ha dejado melena no se ha dejado no que ya es la última moda en televisión española salen con el pelo suelto los presentadores del tiempo pero las presentadoras no es verdad a las mujeres les dicen que se tienen que cortar la melena porque no queda demasiado bien los pelos muy largos en las televisiones pero a lo mejor con los hombres estamos viviendo una nueva una nueva una nueva moda sí bueno el otro día había Mario Picasso que era un tipo muy simpático diciendo una cantidad de cansadas del clima que no sé lo debe haber contratado pero él siempre llevó el pelo bien arreglado él muy corto él parecía un marine o sea ya pero si los del tiempo no hablan del clima climático entonces ¿de qué hablan? pero vamos a ver los del tiempo lo que tienen que hablar es de la borrasca de la borrasca del día pero el clima climático no el IBEX climático como le llaman ahora toda la propaganda del IBEX es todo clima climático el planeta antiguamente a las Mises se conocía si eran tontas porque acababan diciendo que qué es lo que querían y la paz en el mundo ahora todas acaban diciendo y salvar el planeta ahí ya sabes ya ves que es tonta y los osos polares ¿no? eso es dentro del planeta y todas tirando las toallitas por la taza de lino pero ves eso también que cochinas hay mucha y los Mises porque ya acuérdate que en esta mesa hay un jurado completo casi completo de Mises y Misos de Mises de Spain o como se diga o sea que aquí tenemos de todo y para todos oye pero y luego viene Samanta Vallejo Nájera eso te iba a preguntar con Teresa de la Cierva porque viene Samanta es hermana de Colate la hermana hermana hermanísima la hermana mayor que le cuida que le quiere mucho de que le defiende yo no estoy con Másterchef pero esta es la reina de Másterchef yo me tengo que hacer una foto con ella para enseñársela a mis hijos claro para guardar el respeto yo lo cuento siempre a mí me empezó a respetar Isabel el día que me saludó loquillo claro en el aeropuerto de Vigo hasta entonces no y no me presentaste lo dejo ahí pues claro hombre es que eso no se hace no me presentaste como que no se hace o sea tú vas por ahí claro la gente te saluda y yo ahí dando saltos como paquirín que estoy aquí como el mocito feliz hácedme caso por favor como paquirín que nadie le presta atención no como el pequeño Nicolás como la ventanita del icono pero el pequeño Nicolás hacía otras cosas aparte de fotos aparte de algunas cosas mirando a delictivas es que yo todavía me acuerdo un día dice tú conoces al pequeño Nicolás digo yo me lo he visto en mi vida dice como que no y sale una foto y estamos Ana Rosa y yo y en medio está el pequeño Nicolás detrás sacando así la cabeza con una girafa no pero Samantha es diferente no me lo ya me imagino qué éxito tuvo Colate cuando estuvo aquí y sigue teniéndolo porque él además de vez en cuando vuelve a poner la entrevista en redes un cuarto de millón o trescientas mil visitas en Youtube a la entrevista hay que decir que nos ganó a todos o sea que estábamos todos relativamente escépticos a ver cómo es Colate a ver qué tal vamos estamos encantados de haberle conocido y además cuando vuelva que ya lo tengo apalabrado con él va a volver a este estudio para charlar un rato con nosotros porque él vive en Miami pues por qué no le queda otra Federico es que él podría por ejemplo hablar mucho del caso de Shakira y Piqué es uno de los que puede aportar su opinión sobre lo que les podría pasar a estos la gente se conoce sobre todo en ese mundo pero como todo el mundo tiene algún lío legal y en Estados Unidos mira hay que huir de un juzgado porque empiezas entras y no sabes cómo sales en fin bueno que vamos a la tarea es la mañana es radio